¡Hey! ¿Qué pasa, peña? La guerra nunca cambia. Esta mítica frase que se popularizó y que asociamos con Fallout ya se mencionó en los libros mucho antes. Hay registros de autores que la utilizaron desde finales del siglo XIX y que la acompañan de otra oración que tampoco deberíamos olvidar. Solo se vuelve más sangrienta y brutal. En relación con esta idea, para el ensayo de hoy os traigo Ben y Mira, una de las obras maestras del cine bélico de todos los tiempos. El metraje es reconocido por su crudeza. Atentos a las declaraciones del director. Hubo casos como en Rusia o Hungría, por ejemplo, en que ambulancias tuvieron que acudir a las salas. Pero no os asustéis. Ben y Mira no es a Serbian Film, África Adion ni ninguna de esas cintas explícitas. La crudeza de la guerra se muestra de manera precisa, sin regodearse, pero de una forma directa, descarnada y sin concesiones. Estamos delante de un metraje que hace un trabajo sublime, donde se mezcla una narrativa poderosa con la fuerza visual de sus escenas. Los sonidos crean una atmósfera absorbente y muy claustrofóbica. Algunos, como el ruido de las moscas, acaba convirtiéndose en algo tortuoso. En este caso porque su zumbido siempre nos prepara para una escena donde la muerte y la desolación se apoderan de la pantalla. Su título, Ben y Mira, está puesto más que intencionadamente. La peli juega todo el rato con el lenguaje cinematográfico, mostrándonos la realidad desde los ojos de un crío. En muchas ocasiones Klimov sigue la fórmula de enseñarnos primero la cara del niño, después lo que está viendo y más tarde su reacción con un plano general. Otra cosa que llama la atención es la gran cantidad de primeros planos que tiene la cinta. Con eso consigue encerrar y encajonar a los personajes, transmitiendo al espectador una enorme sensación de angustia. Y ya, como de por sí el ambiente está bastante cargado, hace que la película se vuelva incómoda. La idea del observador o de ser observado está presente en todo momento. Me llamó mucho la atención una situación en la que vemos la acción en primera persona a través de los ojos de un miliciano. Hay un instante en el que con el rifle apuntando a los prisioneros me recordó a los míticos shooters de los videojuegos. Puede que esta sea de las primeras veces de la historia que se ha visto algo así. Así que más o menos esto es a lo que me refería con que su título está muy bien puesto. Ben y Mira nos hace mirones, testigos cómplices de lo que pasa. Y tengo una sorpresa porque más adelante entraremos en profundidad en ese punto que tiene que ver con los ojos. Por si no la conocías, está ambientada en Bielorrusia en 1943. La historia arranca con un chico que quiere ser soldado. Al principio de la película se puede ver a Florian, que es el nombre del chaval, que nos prestará su mirada jugando con otro pequeño a hacer la guerra. Para ellos es algo divertido. No la conocen ni por las noticias, ni por los vídeos en Twitter, ni por nada parecido. Recordad que transcurre durante la segunda guerra mundial. No saben cuáles son sus auténticas consecuencias, ni muchísimo menos el rastro de destrucción que deja. Son inocentes. Están simplemente imitando a lo que se dedican los mayores, y él quiere crecer, ser uno de ellos, y que le dejen de tratar como un crío. El pobre Florian no sabe dónde se estaba metiendo. Y sea como fuere esto, nos debería de servir para reflexionar sobre todo lo que está pasando en el este de Europa. Muchas veces tal vez nos dedicamos a alentar cosas y no somos muy conscientes de que hay un montón de Florianes sueltos por ahí. ¿Por dónde iba? Bueno, sí. Un día, con su colega, se encuentra el rifle de algún soldado. Lo guarda en casa, esperando el momento en el que llegue el ejército rojo hasta su hogar para enseñárselo a los militares y que así lo recluten. Aunque Klimov no haga mucho hincapié en esto, la peli visibiliza el oscuro tema de los niños soldados. Creo que ya lo mencioné anteriormente en un vídeo, pero si os interesa el tema de los niños reclutados para el combate en Europa, tenéis una cinta alemana titulada El Puente, de 1952 o del 53, donde se muestran los últimos días de la Alemania del Tercer Reich, cuando ya no quedaba nadie para defender la ciudad y son reclutados los niños de la calle como un intento desesperado por proteger la última línea del frente. De hecho, hay una foto del Führer que avala la veracidad de esta historia. Volviendo a Ben y Mira, os comentaba que el chico estaba esperando que lo recluten y finalmente llegó ese día, saliendo de la aldea montado en el mismo transporte en el que viajaba un prisionero. Los que saben qué significa el combate no marchan al frente con la misma sonrisa que el niño, van por la fuerza. Cuando por fin llega junto a sus nuevos compañeros de escuadrón, las cosas no son como imaginaba, ya que se encuentra con el menosprecio por parte del ejército que no lo trata como a un soldado. Al fin y al cabo sigue siendo un pequeño que debe estar lo más alejado de ese ambiente, su sitio no es la guerra y por eso no lo toman en serio. Lo hacen tan poco que cuando marcha al combate lo dejan en el bosque usando la excusa de que alguien tiene que cuidar del campamento. Eso sí, no se queda solo, otra joven le acompaña. Su nombre es Sasha y acabó ahí metida porque está enamorada de uno de los soldados. Es otro ser inocente que quiere soñar, jugar, bailar y disfrutar de la vida. Estos son los protagonistas, dos jóvenes que están volcando sus sueños, sus ilusiones y sus deseos dentro de la guerra. Porque por desgracia esa es su realidad, no conocen otra. Su sitio no es ese, pero sí es el momento histórico que les ha tocado vivir. Sin saberlo ni quererlo están atrapados. Esta primera parte de la película, que es medio idílica, donde no se ha visto la guerra de cerca, es interrumpida de golpe con un bombardeo que destruye su campamento y de paso medio bosque. El boom de las explosiones se apodera de la escena hasta que se transforma en un agudo pitido que ha ensordecido a Florian. Aquí Klimov nos subraya la idea de que vamos a ser el niño, veremos lo que mire y escucharemos lo que él oiga. Una vez que concluye el bombardeo de la Luftwaffe, que es la aviación del tercer Reich. Ellos huyen. Florian está asustado, quiere volver con su familia. Y esto me recuerda una cosa. Hace un tiempo vi una entrevista a un reportero que decía algo así como que cuando grababa a los soldados de camino al frente, miraban a la cámara y saludaban a sus madres. Tras unos días en el campo de batalla, lloraban y pedían volver con ellas. Supongo que eso podría resumir qué es lo que le pasaba a este chico. Cuando Florian llega, nadie lo recibe. Simplemente un montón de moscas suenan. Es un audio que poco a poco va subiendo de intensidad, generando una sensación muy claustrofóbica y de mal rollo. Después de rebuscar a sus hermanas y a su madre por la casa, sale a mirar fuera, se asoma al pozo y… No están. Si os temisteis lo peor es que supe captar la esencia de la escena. Total, la tensión continúa con el zumbido de los insectos y tendréis que verlo. Pero casi de seguido corren hasta un lodazal que tienen que atravesar. Es como un bautismo de la pérdida de la inocencia, muy metafórico. Como un sucio y difícil rito de paso a la adultez. Lo que encontrará de ahí en adelante le robará la inocencia. De hecho, hay un punto en el que uno siente que según le van cortando el pelo, le van despojando de la poca humanidad que le queda. La cinta va escalando desde lo descarnado hasta llegar a un punto en el que se vuelve una absoluta locura sin sentido que como espectador te tiene perturbado y de paso te hace sentir que no entiendes nada de nada. Aunque en el fondo lo que tú ves está clarísimo. Todo este proceso de deshumanización va encrechendo por momentos. Florian prefiere arreglar su arma con unas vendas antes que atender a una muchacha del bando rival. Y creo que alcanza su punto máximo cuando el chaval es usado como trofeo simplemente para que un militar se tire una foto de recuerdo. Desde un punto de vista técnico no tiene nada que envidiar al cine de ahora. Olvidé mencionar que es del 85. Aún así, no es una peli que luzca vieja porque básicamente esta cinta ha sido la que revolucionó el género bélico. Aportó un nuevo uso a la steady cam, dando la sensación de que el objetivo es un testigo más de la escena capaz de colarse como un fantasma entre el resto de personajes. No, no lo hizo Spielberg ni salvaza al soldado Ryan. De hecho, lo habréis visto después en un millón de ocasiones en Hollywood. Y no solo fue una cuestión de dar un nuevo significado a la cámara en mano. Realmente sientes durante todo el metraje que Klimov tiene calculado hasta el más mínimo detalle. Puede parecernos una tontería, pero hay una situación en la que se tira una foto, que por su composición parece un cuadro, que a la vez forma parte de una escena de película y... ¡guau! Fue como ver una muñeca rusa de disciplinas artísticas en mitad del caos. Me emocionó. Y continuando con esta idea de que todo está medido al milímetro, fijaros en que hay un punto en el que la peli se transforma en algo circular. Me explico. Florian abandona su aldea al principio del metraje montado en una carreta. Al final, esa misma carreta volverá al pueblo, pero cargada con una persona sin vida que lleva colgado un cartel medio humillante. De esta manera, el camino se completa, dejándonos una reflexión sobre su significado. Fijaros en cómo marcha la guerra, alegre, lleno de ilusiones, inocente y cómo se vuelve de ahí. Recordad, la guerra nunca cambia, solo se transforma en algo más cruel y sanguinario. Repasando información sobre la película, di con una entrevista a Alexei Kravchenko, el niño que interpreta el papel protagonista y que, por cierto, no era actor ni estaba demasiado interesado en ese tema. En esa conversación cuenta que él simplemente fue al casting con la intención de acompañar a un amigo, pero más me llamó la atención cuando comenta que el equipo de rodaje estaba buscando a un niño rubio de ojos azules. Sí, supongo que era porque son muy eslavos y buscaban la empatía, mirándose a los suyos, pero no puedo evitar recordar cómo los medios de comunicación siguen difundiendo cosas como esta. No es mi intención hablar de racismo, pero nos sentimos muy identificados con ucranianos que están en Europa, que son blancos, que tienen los ojos azules y que tienen una religión cristiana. No sé qué pasa en Europa, pero está pegando un avance el discurso radical que me alarma. Por cierto, este fragmento me lo compartieron por Twitch hace unos días. Todos los días quedamos ahí a las 10 para hablar de temas de actualidad, de política o simplemente charlamos para conocernos mejor. Pasaros cuando queráis, está toda la peña invitada. Otro elemento que subraya esa idea de historia circular es que el niño no solo acaba volviendo a su casa, sino que en su odisea ha sufrido un proceso de transformación que va más allá de sus ojos. Y fijaros, parece un abuelete lleno de arrugas. Tiene como 200 años más. Continuando con la entrevista, ahí se mencionan cosas muy interesantes que yo había pasado por alto y que explican mejor lo de los ojos azules. Klimov, cuando pedía esa particularidad genética, no era por cuestiones de raza, sino por esto. Lo que buscaba el director ruso era llevar a cabo una transformación total del chico. No solo la guerra lo ha envejecido esos 800 años que decía antes, sino que su mirada ha cambiado. Sus ojos azules se han vuelto negros de tanto mirar lo que hay dentro del abismo de la guerra. Ese es el nivel de precisión que maneja Klimov para el diseño de su obra maestra. También en esa entrevista el actor recuerda lo difícil que fue para él hacer una escena donde dispara sobre un retrato del Führer. Para mí ese es el punto culminante. Cada vez que aprieta el gatillo, la historia retrocede. Pum, y la conquista de Polomia. Pum, la radicalización de la población. Pum, la quema de libros. Pum, el ascenso al poder. Cuando lo encarcelan. Pum, cuando participa en la primera guerra. Y Pum, ahora es un bebé. Y delante nuestro aparece un pequeño Adolf inocente. Pum. Florian odia. Está listo para ir al frente. Por cierto, esta fue la película con la que Klimov se despidió del mundo del cine. Se marchó por la puerta grande, tal vez lanzando el último gran film de la URSS antes de desaparecer. Su filmografía desde el primer momento fue incómoda para el régimen. Su segunda obra, titulada Bienvenidos o Prohibida la entrada a los extraños, es una ácida sátira política que, a través de unos niños de campamento, reflexiona sobre la excesiva burocracia soviética y el peligro de una sociedad marcada por las regulaciones. La película fue prohibida brevemente, ya que se consideró un insulto al Partido Comunista de la Unión Soviética. Sin embargo, la censura fue revocada después de que Nikita Khrushchev se reuniese con el director. Toda esta historia se popularizó y la cinta finalmente salió de la URSS, teniendo bastante repercusión en países occidentales como Reino Unido. Su siguiente metraje se tituló Aventuras de un dentista, que va sobre un odontólogo que es ridiculizado por sus compañeros de trabajo porque tiene un talento natural para sacar los dientes sin causar dolor. Lo que aparentemente es una idea inocente que se desarrolla como comedia, volvió a causar la incomodidad de los censores. La idea de que la sociedad inevitablemente condena al ostracismo a aquellos que tienen talento era inaceptable y le pidieron cambiar el final. Cuando Klimov se negó, la película recibió la clasificación más baja, categoría 3, lo que significaba que solo se proyectaría en unas poquitas salas. Más adelante se lanzó una de Rasputin que tardó más de nueve años en terminar, pero a esa creo que le voy a dedicar un vídeo y no muy tardo. Después hizo documentales, de ahí os destacaría Deporte, Deporte, Deporte del año 1970. En él relata anécdotas de deportistas de élite tanto de la URSS como del resto del mundo. Cabe destacar la entrevista que le realizó a Jesse Owens, el atleta que lo partió en las olimpiadas de Berlín mientras el Führer miraba con cara de pocos amigos. La verdad es que aunque no te interese demasiado el deporte entretiene, ya que más que nada son historias humanas, curiosidades, hechos históricos y además están montadas con mucho arte, a lo soviético. Mientras lo veía me recordaba al Cinemondo, por sus saltos de aquí para allá. Hasta se atreve a lanzarse una recreación cuando un entrenador de boxeo se cuenta una batallita. Su cine pega un giro de 180 grados cuando su esposa fallece en un accidente de tráfico mientras preparaba una fábula. Sí, ella también dirigía. Total, que tras su pérdida, Klimov primero prepara un homenaje de 25 minutos con las imágenes que salen en pantalla ahora, donde aparecía la propia Larisa, y después siguió haciendo más cine, solo que el resto de su filmografía fueron tragedias. Para él, su muerte tuvo un profundo impacto. En el 85 estrena Benny Miraz, de la que ya conocéis un poco, y al año siguiente, tras el éxito mundial de esa cinta, fue nombrado como primer secretario de la Unión de Cineastas. Como había sido víctima de la censura, sus políticas giraron en torno a permitir películas prohibidas, reincorporar directores a la acción sacándolos de las listas negras del partido y a dejar la observancia de los contenidos de lado. El resultado fue lo que se conoce como el declive del cine soviético y el surgimiento de los chernucas. Por si todo esto suena de nuevo, el término se refiere a los artistas que se apartaron de la temática rusa más convencional, centrada en la emoción, la compasión, lo épico y los temas de héroes nacionales, para centrarse en la violencia, la miseria y la marginalidad. Y ojo, que que se la definiese así no implica que yo piense que aquí no hay cosas súper interesantes. Los autores adscritos a todo esto querían reclamar y visibilizar que la sociedad rusa no era ajena a lo marginal y que lo negativo también forma parte de sus vidas. Cuando los propios soviéticos pudieron ver a través del cine todas esas penurias y corruptelas de los burócratas que aparecían en esos nuevos metrajes entraron en una especie de shock que ayudó a la descomposición de la URSS. Ven y mira fue también un punto de inflexión en eso. No se trató de una película de propaganda sino un ensayo de cómo se ve un conflicto armado desde los ojos de un niño de 12 años. Un viaje que nos muestra la pérdida de la inocencia y de la ilusión. Quedaban atrás los tiempos del cine de propaganda. Ya no se hacían películas tipo 17 instantes de una primavera en la que Stirlitz, el James Bond soviético, les levantaba el espíritu nacional. Putin por ejemplo era un fanático de este personaje de ficción al punto que su primera aparición política en un spot de campaña la hizo de tal forma que los planos recordaban a Stirlitz. De todas maneras en el canal de antropología en la sombra tienes muchas más curiosidades sobre Putin, su ascenso al poder, su ideología y mucho más. Como por ejemplo esas juventudes que se creó en 2015. Seguimos por allá. Y una última cosa, quiero agradecerle todo esto a los patreons sobre todo a los últimos que me escribisteis para mencionar que vuestro nombre no aparecía en la lista. Como soy un desastre creo que no se ha apuntado aún. Si le pasa a alguien más que me avise que juro que lo voy a corregir ya. Y ya está estás en la filmo y nos vemos al otro lado. El link debería de estar apareciendo en pantalla desde hace un rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!